Eh, 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 vimos provincia, discusiones, inundaciones, gobierno nacional, como dice Diana Conti, nosotros le pegamos a todo el mundo porque somos periodistas, eh. Y también en la ciudad de Buenos Aires hay narcotráfico y hay inseguridad y hay villa oculta. ¿No es así, Hugo Machiavelli? Exactamente. Hasta ahora conocíamos del narcotráfico el ajuste de cuentas, es decir, aquellos que se matan por quedarse con un vuelto. En este caso, con la muerte de Marcela Díaz y con la última cámara que grabó, se inaugura una nueva etapa, más peligrosa, que matan los narcotraficantes a quienes los denuncian. Miren esta cámara. Estas imágenes las grabó Marcela Díaz en la puerta de su casa antes de que la mataran. Ahora que me quieren comprar un ciego, ¿verdad? ¿Por qué, boludo? No, porque hay un par de giles que cuando no te dan niños se están en la ciego, la verdad. Se tienen así, etcétera. Ella había denunciado conexiones entre los narcos de la villa, la policía y la política. ¿Por qué mataron a Marcela Díaz? Marcela Díaz murió en medio de un tiroteo, supuesto tiroteo de una bala perdida. Ella había denunciado previamente, a partir del 2011, los vínculos, los negocios del puntero local de Rubén Pocho Brizuela con Sueños Compartidos, de Sergio Yoclán, de Rieve Bonafini, y a Narcos del barrio, de Ciudad Oculte, del núcleo habitacional transitorio, con su relación con la comisaría 48 de la Federal. Vos decís que Sueños Compartidos, que era un programa habitacional, llega justamente a lugares con problemas de vivienda. Los testimonios de Díaz demuestran que Sueños Compartidos, lo que dejó o lo que tomó para existir en estos barrios, fue lo peor de cada uno de los lugares. Los punteros más peligrosos, con antecedentes y con vínculos con los que vendían la droga en los barrios, y de esa gente dependió después Sueños Compartidos. Esa gente después se descontroló y ocasionó amenazas, aprietes. El primer complejo habitacional que hizo Sueños Compartidos está tras mío, aquí en Ciudad Oculta. También la Fundación de Madre de Plaza de Mayo, junto con el Ministerio de Planificación, pidieron un subsidio para sanear el elefante blanco. La obra nunca se hizo. Vamos a hablar de una mujer muy valiente, que se animó en su barrio a denunciar la corrupción entre policías y narcos. Tenía 35 años y la mató un tiro en la cabeza. ¿Cómo era Marcela? La Marcela era una piba fantástica, ¿cómo te puedo decir? Ella le robaba y ella salía corriendo a buscar las cosas, los puteaba a los pibes, los pegaba, echaba todo. ¿Qué edad tenía Marcela? 37 años. ¿Era mamá? De un nene de 13 años. ¿A ella la habían amenazado? Sí, muchas veces. De hecho a Marcela Díaz le tirotearon la casa en dos oportunidades de milagro, no la mataron y en esta ocasión, tengo no relación al puntero local, no debería haber estado allí, alguien la debería haber cuidado. El Estado estuvo ausente durante cuatro años de denuncias. Antes de que la matara a Marcela, ya habían atentado de esta manera contra su vida. Ahí están las marcas de las balas por las denuncias que ellos habían efectuado, no solo a los narcos, sino a la complicidad incluso con la policía local. Acá el referente, el hombre fuerte fue Rubén Pocho Brizuela en el momento, en el 2007, cuando llega Sergio Joclender. Hay casi como un enfrentamiento, a ver quién era más fuerte, terminan pactando. Joclender negocia con Pocho Brizuela, Pocho Brizuela los sueldos se pagaban directamente en la casa del puntero, en negro. La gente era contratada por él y cuando explota todo y su niños compartidos deja de existir, los únicos que siguieron teniendo trabajo y ganando plata fueron la gente de seguridad, los más pesados del barrio. ¿Y Marcela se animó a denunciar? Sí, ella hizo muchas cosas, pero desgraciadamente no hubo protección para ella, ni para el barrio, ni para nadie. Nosotros queremos la protección, no ahora para mí, sino para el barrio, porque hay chicos, están estropeando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ella estaba afuera que salía a comprar y ahí recibió la bala. ¿En dónde le pegó la bala? En la cabeza. Yo fui a ver... Sí, era mi hija que estaba tirada ahí en el piso. ¿Se piensa en quedar acá? ¿Dónde crees que me vaya? El sábado de la mañana Marcela Díaz salió de esta, su casa. Se paró acá. Hubo un supuesto tiroteo entre dos grupos armados. Una bala le dio la cabeza y ella cayó. Todavía están las marcas de sangre y su familia tiene miedo. Por eso tapearon este lugar, para evitar nuevas represalias. Hay mucho miedo porque el asesino de Marcela Díaz está libre, a pesar de que la justicia dice que el caso está prácticamente esclarecido. Está libre, amenazado a vecinos y también tiene miedo a la comisaría 48 y a los punteros. ¿Cuál es el problema que ustedes quieren contar? Soy madre de cinco hijos y mi temor es que, como le pasó a la hija de la señora, le puede pasar a cualquiera. Y ella estaba constante conmigo, si no era yo, venía ella. Esta fue su última foto que se sacó con mi perrita.